Música Mujer que no baila necesita... ¿Qué cosa? Más cerveza, no creo. Sando tenemos que bailar. ¡Echa, echa! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abrina la libertad! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Abrinar la libertad! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, gastando ese! ¡Gracias! 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 ¿Y dónde está la mancha más allá? ¡Gracias! 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 ¿Cómo dice? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, eh, 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 eh! La campanita de mi pueblo, la campanita de Cajamarquí la está tocando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Señora María Pinto! ¡Gracias! Seguimos ¡Vamos, bailando, gozando! Así, así. Sigue, sigue. ¡Eso, eso, eso! ¡Acá me apriesta! ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 La Cámara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Familia Palpa! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Ya llegó! ¡Gracias! ¡La llave la cocodra! ¡Salud! 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 ¡Gracias! Eso, 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 ¿ya vienes a Trita Farfán? A mí con coronitas, se vayan. Salud, salud, a mi esposa, Aidee Reyes. Ya está, ya está. ¡Felicidades! ¡Vamos, Carlos, a mi hija! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Esas mentiras, esas mentiras... ¿Dónde están las mujeres? ¡Vamos, los niños! ¡Cantar! ¡Balabuelo! ¡Cantar! 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 ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Familia Monago! ¿Cómo va ella? ¡Familia Aliaga! ¡Familia Aguilar! ¡Familia Guido! ahí están los amigos ¿dónde está la gente que aprecia vamos, palmas eso, palmas vamos, palmas ¿dónde está la gente que está un poquito largo pero moza ¡sí, señor! ¡sí, señor! ¡sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para cruzar el río de Guaríaca, y todas las anarquías están bastante invitadas. El Chico es la fiesta más grande de la región del Pasco, la que pasa acá en Guaríaca. Y el Chico es la voz, con la guajalina migrante de los hombres. En el arma se encuentra en la herpita. Y se... Y se... Y se... ¡Gracias! 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 Vamos, voy a ir dando, voy a ir dando. Señora Médica, como vos estás, y luego donde estamos en China, como vos estás, y donde están las solteras, hay solteras o no hay solteras, todos son solteras, Dios mío, ¿dónde están las solteras? Quiero ver las solteras. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El chute del centro, el chute más feo que el hambre, el hambre si quiere se aguanta. Dice mi pata Chuto que se le ha de feo tan feo, que cuando nací de ver que su compañero le da el pecho, le da la espalda. Está en Chuto. Pasito sensacional es Chuto. Buena Nelly. ¿Se cansaron? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cachuto! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cachuto! 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 ¡Gracias! 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 Así se baila con la orquesta lo terrible lo único porque se temblan a tener las orquestas lo máximo gracias a la firma que se hicieron con su mamá y director ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aca el chuto tiembla! ¡Aca los terribles! Buenas tías, milímetros ¡Aca los terribles! ¡Aca los terribles! ¡Aca los terribles! ¡Aca los terribles! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.